Vamos a empezar, déjeme abrir el video acá, ver los comentarios y empezamos el proceso de cómo yo grabo una canción dentro de Studio One, cómo es que meto los archivos, hablo el canal para abajo, vamos a ver todo eso hoy. Te sugiero, si tienes audífonos, iPod headphones, si tienes audífonos grandes, ponte los audífonos para que puedas escuchar la reproducción de las frecuencias graves del bajo. Así es, aquí va a quedarse grabado este video para que lo puedan ver en el futuro. Entonces, como pueden ver, ahorita no tengo mi bajo. Voy a hacer algo, voy a poner la pantalla de Studio One. Ahí ustedes lo van a ver. Está totalmente vacío la sesión ahorita. Primero lo que voy a hacer es hacer un canal de bajo, ¿ok? Entonces vamos a abrir un canal de bajo. El shortcut para canal de bajo, yo lo tengo puesto como T. T es Add Tracks, ¿ok? Aquí vamos a ponerle OK. Ahí está el bajo. El bajo está entrando por canal número uno. Entonces vamos a dejarlo ahí. Si fuera otro canal, yo nomás tengo dos canales aquí en este setup que tengo en la casa. Entonces sería uno o sería dos. Pero ya está, automáticamente empieza en el primer canal. Está en el primer canal. Súper. Lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a abrir el browser, ¿ok? Al lado derecho. Yo tengo un shortcut que es F4. Eso me abre acá. Voy a quitar mi imagen. Nomás voy a dejarle la pantalla. Aquí es básicamente todos los archivos de la computadora. Yo tengo la carpeta de esta canción que voy a hacer. Se llama La Historia. Y aquí dice Tracks. Ya las tengo aquí. Si no fuera así, yo puedo buscar en un disco duro. Pero lo tengo en el Desktop. Desktop, La Historia. Abro una vez. Ok. Voy a agarrar el primero que dice Base Guide. Voy a detener Shift. Yo estoy en PC, recuerden amigos. Voy a seleccionar la última, el último archivo, la historia. Lo voy a hacer right click. Y lo voy a mover al Timeline. Todo junto se mueve hasta donde empieza la canción. Ok. Hasta cero. Ahí está. No tenemos el Tempo todavía. Porque si ustedes pueden ver aquí, Tempo. Lo voy a dar una vez. Y el track dice que es 158. Ok. Yo no sé. Yo no sé si eso está correcto o no. Al ver. Ya. Se mira que está bien. Súper. Ok. Ahí está la canción. No hay bajo todavía. Hay una guía de bajo. Pero vamos a escucharlo. Como les dije, si tienen audífonos, pónganse los audífonos. Yo voy a ponerme mis audífonos también. Para escuchar con más claridad. Empecemos desde arriba. Dame un thumbs up otra vez si escuchas la música. Y mi voz. Moriste por mí. Te entregaste por mí. Tu costado traspasado por mi rebelión. Tú lo diste ahí. En esa cruz. Pues tu vida fue el precio. Vamos a checar que no esté saturando la señal. Lo voy a mover más al frente. Donde hay bajo. Donde hay batería. Yo tengo aquí un meter. Donde puedo estar viendo. No está rojo. Está en lo amarillo. Pero ahí ustedes me dicen. A ver. Pongan el emoji de la guitarra. No hay emoji de bajo. Pero si la mezcla está bien. No está saturando. Pon el emoji de la guitarra. ¿Cómo lo escucharon? Ya estoy viendo las guitarras en los comentarios. Ya tengo el bajo en mis manos. Ustedes vieron cómo hice el add track. Yo nomás usé la letra T que está puesto para add tracks. Ahí están las guitarras. Ahí están las guitarras. El bajo ya está allí. Lo primero que hay que hacer obviamente con el bajo es conectar el bajo. Como pueden ver. No está conectado el bajo. Antes de abrir el canal. Conecta el bajo. No abras el canal. Y después. Conectas el bajo. Porque va a tronar. Puedes dañar tus bocinas. Obviamente ustedes que están aquí en YouTube y los que van a ver este video no quieren escuchar esos truenos. Entonces antes de activar el track conecta tu bajo. Obvio. Hoy no estoy grabando con pedales. Hoy estoy directamente del bajo a Studio One. No pedales. Lo primero que voy a hacer es. Lo puedes hacer aquí con el I. Información. O simplemente si haces aquí dos clics te abre el mixer. Yo tengo un shortcut para el mixer que es F3. Ok. Eso me abre el mixer. Si ya no quiero ver acá el browser. F4. Me lo esconde. Yo quiero abrir la sección de plugins. Inserts. Lo primero que voy a hacer. Amigos. Lo primero que yo siempre hago. ¿Y por qué lo hago? Porque a veces me he encontrado que después de, no sé, 15 minutos. Después de tres o cuatro takes que ya va la canción a la mitad. Me, me recuerdo. Hey. No afiné el bajo. I mean, debería estar afinado, ¿verdad? Pero, pero no, no me aseguré. Después prendo el plugin de personas, el tuner, el afinador. Y estoy un poco afuera. De repente una cuerda estaba afuera. No puedo yo dejar una grabación con una cuerda fuera de afinación. Entonces, ¿qué? Tengo que quitar todo. Tengo que afinar. Tengo que regrabar. Entonces, me he acostumbrado a abrir el track, poner el afinador, afinar y vamos a grabar. So, ¿cuál estoy usando? Yo estoy usando el de personas. Tú lo puedes buscar así, de esta manera. O, si me parece, tú vas a ir aquí al search y vas a escribir tuner. No el BX tuner, solamente tuner. Ese es el de personas. ¿Ok? Ahora sí vamos a activar el bajo. Yo lo tengo como R aquí en el keyboard. O, si tienes el mouse, nomás vas a abrir ahí. Se escucha abajo porque tengo abierto el micrófono. Lo voy a cerrar para que ustedes escuchen el bajo. Y a veces el bajo tiene buena ganancia. Vamos a ver en cuestión de la ganancia. Recuerden que el otro día tenía como que un ruido. Voy a checar eso. Saludos a todos los que se están conectando ahorita. A ver, ¿por qué no me ayudan? Hagan un share. ¿Por qué no compartimos la página? Ahorita solamente aquí tenemos 63 personas mirando la transmisión. Cuando nos metemos a Facebook, si yo hubiera hecho esto en Facebook, uy, se llena de gente. ¿Por qué no lo compartimos? Compártelo a tu Facebook, compártelo en Instagram. Mientras yo checo esto, doy un minuto, dos minutos para que se conecten más personas, para que puedan ellos ver. Yo sé que lo van a poder regresar y ver después. Pero qué padre poder interactuar con ustedes, comunicarme yo con ustedes. Entonces, gracias a cada uno que están acá. Ok. So, voy a checar el bajo. Lo que a mí me gusta hacer es, si el bajo está bien, hay buena ganancia, no hay clip. Está como menos 12, entre menos 12, menos 9, menos 9, perdón. No voy a tocar slap en esta canción, es una lenta, una canción lenta. Entonces, estoy bien con el input. Puedo hacer dos cosas. El input no cambia si yo le subo el volumen. Pero en vez de subirle, lo que a mí me gusta a veces hacer es bajar la pista. Ok. Entonces, vamos a ver. Voy a ponerle mute al bajo. No sé qué nota está en la canción. Nunca la había tocado antes. Apenas lo estoy escuchando ahorita. Vamos a ver en qué nota está. Está en sol. Ok. Ustedes vieron cómo yo hice eso. Yo no sé en qué, les prometo, no sabía en qué nota estaba la canción. Yo no tengo perfect pitch, no tengo relative pitch. Pero mi oído está desarrollado de una manera a una manera. Que yo puedo escuchar como el círculo o la progresión, las notas. Yo no sé si eso es relative pitch. Yo he escuchado que relative pitch es cuando tú puedes estar cerca. Perfect pitch es escuchar un sonido y saber cuál nota. Yo no tengo ninguno de esos dos. Pero mi oído me dice, ok, esa no es, esa no es, esa no es. Ah, es esta. ¿Qué es lo que hice ahorita? Estaba tocando la canción. Todo después tu vida fuera el precio de mi salvación. Yo hice... La canción está en sol. 1-4-1-4. Hoy me volto hoy, vivo por ti. Fue tu sangre derramada, lo que me compró. Pagaste mi culpa, soportaste el dolor. Esta es la victoria que nos salvó. Escucho el bombo para ir igual con el bombo. Ok, vamos a ver esa parte porque hay un groove. De nuevo, no hay partitura, no hay nada. Solamente estoy escuchando. A mí me gusta escuchar la canción y en vez de hacer corte, 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 escucharla de repente, tratar de recordarme los cambios que hay. Y bueno, ir parte por parte si lo necesita, pero tratar de recordarme, tratar de sentirlo porque si no va a ser 100 pedazos de grabación debajo. A mí me gusta fluir un poco más. A veces yo grabo y tengo un error al final y he grabado 30 segundos bien, pero el error fue al final. No sé por qué así soy. En vez de ir al final y corregir lo final, me gusta hacerlo desde arriba o desde la parte donde empecé y llegar y pasar ese lugar y seguir adelante. Otra gente diría, no, voy aquí, lo corto, pum, 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 lo corto, hago punch in. Pero no sé, somos todos diferentes y así de repente así me ha pasado a mí. So voy a escuchar este groove, vamos a escucharlo juntos para ponerlo junto. Señor Jesús, tú eres el Señor, Sobre toda la creación Derramaste tu sangre en una cruz Para darme libertad Castigo fue mi paz Tu pecado fue tu cruz Esta es la historia que nos salvó Volviste por mí, entregaste por mí Tu costado traspasado por mi rebelión Volviste ahí, en esa cruz Nuestra vida fue el precio de mi salvación Y hoy nuevo soy, vivo por ti Fue tu sangre derramada, lo que me compró Pagaste mi culpa, soportaste el dolor Esta es la historia que nos salvó Ok, algo para anotar ahí Lo voy a parar ahí Para mostrarles algo Eso puede ser o un 5 Un re O un 7 F sostenido No lo puedo así nomás escuchar Si lo escuchan Miren, voy a ponerle mute a la batería Hay un 5 obviamente allí Pero también hay como un 7 So cuando hay un bajo guía Y no estoy seguro En vez de nomás Atinarle y esperar Y orar Que esté bien Escucho el bajo guía Eso ahí está Es un 7 Ok Seguramente es un 7 Confirmado Le ponemos mute Seguimos Jesús Tú eres el Señor Sobre toda la creación Derramas de tu sangre En tus labios Para darme libertad Tu castigo Tu castigo fue Mi paz Mi pecado fue Tu cruz Esta es la historia Que nos salvó Dios Pero no 我 La canción está fácil La progresión está fácil Voy a ver, estoy viendo que varios están comentando Sobre los números Voy a ver las preguntas para poder Responderles esas preguntas Ok, Victor Porque dice Porque haces las notas en números No sé No entiendo, básicamente Ok, so I'm going to do it in English and Spanish Real quick Si hemos dicho Hemos confirmado que la canción está en sol Voy a cambiarlo aquí La canción está en sol Ok ¿Qué es la escala de sol mayor? Ok, primero Alguien aquí en los comentarios La segunda nota de una escala de sol What is the We've established The first note in the major scale G major scale Is G What's the second note in that major scale? Así es Mario La Ok, pero es importante saber que la segunda nota El segundo grado es menor La Que es la tercera ¿Qué es la tercera nota? What is the We said A Minor But A is the second note in the G major scale What's the third note in the G major scale? Ok, now I'm going to speed this up Because I know that there's a delay In my question and then the responses Voy a apurarme un poco Porque sé que hay un delay De cuando yo hago la pregunta Cuando ustedes lo escuchan Y cuando responden La escala de sol mayor es lo siguiente Sol La Si Do Re Mi Paso sostenido Sol Ok, one more time G A B C D E F sharp G What does it sound like all together? ¿Cómo suena todo junto? Ahora, now, all we have to do is put numbers to that scale What's one? G What's five? Hmm, I don't know Let me check ¿Qué es cinco? Hmm, no sé Déjame, déjame ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Five D Re ¿Qué es seis? What's six? E ¿Qué es siete? What's seven? F sharp ¿Qué es ocho? So cuando yo digo Uno, cinco, seis, cuatro When I say One, five, six, four In a G major scale It's G D E C En sol mayor Uno, cinco, seis, cuatro Sol, re, mi, do Ok, eso es todo Ok, eso es todo Ese es el sistema de números Ok, ya entendemos eso Espero que lo, que lo entiendan Voy a regresarme acá donde empieza el bajo Y vamos a grabarlo Estamos afinados Estamos con buena ganancia El balance está bien No tengo ningún otro plugin Ok, el bajo suena Como suena el bajo Ok, vamos a grabar Vamos a empezar un poco atrás Whole notes al principio Uno, cuatro, uno, cuatro Pues tu vida fuera el precio De mi salvación Me adelanté un pelito por estar jugando con Switcher Studio Era cualquier cosa Ok, ahí está el bombo Y aquí está Voy a quitar este Ahí está el bombo Y ahí está donde yo entré Estoy antes Ok, necesito estar con el kick Yo lo escuché inmediatamente Por eso paré Voy a hacer un pre-roll Que toque antes Y ahí va a empezar la grabación Algo importante de notar Que ni yo lo había notado Pero no tenemos click Cuando la batería está bien puesta No hay que tener click Pero lo vamos a poner Nomás para que ustedes lo escuchen Un ratito Nomás para que lo miren como yo lo uso Y después lo voy a quitar Si la batería está amarrada Prefiero mil veces tocar sin el click Porque la batería es mi guía La batería es el click Pero en forma de batería Si yo uso click así De ese volumen es que yo lo uso Yo no soy muy fan De usar click fuerte Vamos a hacer esa parte otra vez Hoy de vos soy Vivo por ti Cuando sal te derramaba Lo que me compró Pagaste mi culpa Soportaste el dolor Esta es la victoria Que nos salvó Que nos salvó Que nos salvó Sobre toda la creación Derramaste tu sangre En una cruz Para darme el dinero Ok Ahí Hasta ese punto ha sido de memoria Ok Yo puedo ver Como ustedes pueden ver aquí Estos son Este es el bajo guía Pero también aquí Yo puedo mirar la batería Eso es lo que yo estoy usando Eso para guiarme I'm using that To guide What I should be playing This is the bass guide This is the drum track So when I see multiple waves I can guess that it's kicks It's buildups So I'm going to play A little before this Ok Right here It's a quarter build And then it builds And then it goes to a five Let's check it Vamos a verlo Yo Derramaste tu sangre En una cruz Para darme libertad Ok Y ahí empieza Lo hubiera visto Porque ahí yo miro el kick 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 Como les dije En vez de irme ahí A ese punto Me gusta hacerlo de nuevo Lo vamos a hacer otra vez Yo derramaste tu sangre En una cruz Para darme libertad Castigo fue mi paz Mi pecado fue tu cruz Esta es la historia Gloria que nos salvó El cinco Ahí sí voy a hacer punch Somebody said And jump in And jump in And get working So I know That I've got to fix That five chord So I'm going to come in Right here Es la historia Que nos salvó Oh Oh Volviste por mí, entregaste por mí Costado, traspasado por mi prevención Volviste ahí, en esa cruz Nuestra vida fue el precio de mi salvación Y hoy nuevo soy Groove change, cambia el groove ahí un poquito Vamos a verlo Salvación Y hoy nuevo soy Vivo por ti Fue tu sangre derramada Lo que me compró Do I ever hear the bass line? Or do I ever bend the line? What does that mean? Do I ever bend the line? Voy a empezar aquí donde cambia el groove En esa cruz Nuestra vida fue el precio De mi salvación Y hoy nuevo soy Vivo por ti Fue tu sangre derramada Lo que me compró Lo que me compró Pagaste mi culpa Soportaste el dolor Esta es la historia Que nos salvó Glorioso Jesús Tú eres el Señor Sobre toda la creación Derramaste tu sangre Una cruz Para darme libertad Tu castigo fue Mi paz Mi pecado Fue tu cruz Esta es la historia Que nos salvó Esta es la historia Que nos salvó Esta es la historia Que nos salvó Que nos salvó Ya casi estamos en el final Yo escuché un cambio de groove Que yo no hice Voy a revisarlo Voy a Devolver el bajo Vamos a ver las preguntas The frequency points Are peaking That means that Your gain is too high So you need to Lower the gain Sometimes when we're tracking We want to hear more So if you notice My Fader You can't see my fader Port Like too good Because it's It's upside down But if you look here If you can't see it It says 4 Plus 4.3 I've got my base turned up I've got my base turned up I've got the track Turned down a little bit So I play with it La pregunta es ¿Qué hago Si me está saturando Los picos Del wave file Cuando grabó batería Es que está muy fuerte La entrada Hay que bajarle La entrada But turn your Your drum mix up Maybe you're running It that hot Because you feel like You need more volume Drums I typically Same with bass Igual como bajo Batería Menos 12 Menos 9 A veces los picos En menos 6 Pero si estás en 0 O arriba de 0 It's saturating It's clipping You can't be over 0 So negative Negative 9 Negative 6 Kick Snare Bottom snare Alaco Like turn it down Maybe I gain stage That's a whole other video But I gain stage So that when you see My drums My drums Everything's at 0 I'm not messing With the volumes I'm gain staging So I want more kick I don't turn my kick Fader up I turn the gain up I'm still within My range I'm still within Negative 6 Maybe if it's hot Same for snare Maybe tom's Negative 9 Under snare Bottom snare You want that lower But you still Want to record it Overs You don't want super hot Because you don't want To have to just turn them down I leave everything at 0 So when I send Cuando yo mando una batería Que yo grabé en el estudio Todo está cero Lo único que tienes que hacer Todo All you have to do Is pan Left Right Overheads This That You push play And it sounds It sounds balanced It sounds good Suena bien Lo único que tienes que hacer Es hacer el paneo No tienes que Yo antes Cuando grababa una batería O alguien grababa batería Me lo mandaban When they would send me drums If I I wouldn't dare push play Yo no iba a ponerle play Y tener todos los Los volúmenes igual Porque El hi-hat iba a estar a morir Los overs a morir El bottom snare A morir So Lo normal era Bajar el bottom snare Bajar el hi-hat Bajar los overs Bajar el room Dejar bombo Dejar tarola Dejar tom's Más alto So en vez de tener que hacer eso Yo grabo Con Esa estructura de ganancia Para que tú pongas todo en cero En Unity Y suena bien Lo único que tienes que hacer Es hacer el paneo Y eso Eso para mí Cambió mucho La calidad De la batería That's another video Eso es otro video But That's The Quick answer For Your question Yeah That's preference That's taste Ok Vamos a regresar A terminar esta grabación We're gonna finish this recording It's almost done Igual S5 Se me fue Fue Tu cruz Esta es la historia Que nos salvó Oh 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 Música Ok, obviamente necesito yo hacer el build, donde crece la batería, el bombo. Voy a arreglar eso. Música Música Deja que suene. Música 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 lo que hago después es lo siguiente de principio lo voy a regresar casi justo antes de empezar ok voy a apagar el bajo voy a hacer un fade in y al final ya lo hice, pero ustedes lo van a ver ahí ahí está el fade out ok, esto es lo padre del studio one déjenme guardar el bajo eso es lo padre del studio one que cuando tú haces un punch in ok, automáticamente te hace un fade eso está genial, eso me encanta porque en otros programas no studio one es nomás un corte y cuando entra el corte, tú escuchas cualquier sonido que hace, pero se escucha studio one te hace el fade pero por si las dudas lo que yo siempre hago desde atrás hasta el principio que seleccione yo tengo uno por ejemplo, miren acá arriba uno que es el smart tool dos tres aquí va cambiando uno dos tres cuatro cinco seis ok yo uso no dos no voy a hacer highlight ok, yo quiero seleccionar los clips de audio ese es con uno uno smart tool y vas a cubrir todo lo que has grabado yo tengo el shortcut de X ya está todo puesto ¿cómo se cómo se miraría si no estuviera un fade? vamos a hacerlo aquí ok, ahí es un buen ejemplo ahí fue el punch in pero hay como una nota ahí lo que tú puedes hacer es asegurarte que no tienes todos los fadas como los tenías ahorita y nomás vamos a quitar este el grid lo que tú vas a hacer es moverlo un poco para atrás ok pero vamos a decir que no estaba puesto bien ahí hay un space ahí no hay fade ahí no hay fade vamos a hacerlo acá ok ven ahí donde está gris ahí donde está gris no hay un fade es esta parte de gris es la parte del wave file primero y aquí es donde empieza aquí es el espacio donde están uno con el otro lo que tú si hubieran espacios así cuando tú vas atrás con el smart tool tú seleccionas ok miren esta parte aquí cómo va a cambiar aquí esta parte voy a ponerle X miren ven cómo se agregaron esos dos puntos eso te deja saber que hay un fade después de haber grabado ok regreso al principio y yo siempre hago esto yo pongo aquí el cursor voy a poner solo lo voy a poner más cerca lo que yo quiero checar son los punchings que no haya sonido que no haya cualquier ruido eso es parte de acá del personas yo creo que está haciendo un poco de ruido pero el punching estaba estaba muy bien no hay sonido vamos a ver acá ok so ahí fue como que se cortó el sustain no puedo ir más o pudiera hacerlo ahí vamos a ver esa es la parte anterior ok vamos a ver eso ok ok ya hemos terminado el bajo ya checamos todos los cortes los punchings estamos bien lo que vas a hacer es con el número 2 yo lo tengo así pero es el no es el smart tool es el selector ok es aquí yo tengo el número 2 voy a ir desde atrás después de donde terminó el archivo la grabación ir hasta enfrente ok vas a seleccionar todo hasta el frente yo lo tengo como control B que es bounce consolidar y ahí está el archivo después lo que tú vas a hacer es vas a ir al desktop vas a hacer un nuevo folder ok historia bajo ok tú vas a abrirlo vamos a cerrar los otros historia bajo ahí está tú vas a agarrar tu archivo ok seleccionarlo y you're gonna drag and drop lo vas a mover a tu carpeta historia bajo ahí está exportando ahí está el bajo ok si tú quieres ponerle nombre diferente you can do rename file ahorita dice nomás base vamos a poner historia ups base ok la carpeta ya está allí vamos a cerrar esto vamos a cerrar eso la carpeta está ahí historia bajo historia base ok y nomás lo muevo a la carpeta de la historia tracks y terminamos y así es como yo grabo una canción en el bajo en la casa bueno amigos gracias gracias por estar yo sé que se cortó si estás viendo esta parte del video es porque uní las dos partes gracias por estar espero que te ayude espero que puedas ver cómo se hace no es difícil grabar no es difícil el proceso pero si toman un poco de tiempo usen este tiempo de cuarentena para jugar un poco más estudiar un poco más crear un poco más y vas a ver que después de tiempo las cosas se te van a hacer muy fácil mucho más rápido que antes y vas a hacer cosas con más creatividad porque no estás peleando en cómo trabajar el programa si no ya te fluye todo naturalmente gracias por estar espero que te ayude y bueno nos vemos en la próxima suscríbete al canal suscríbete al canal ponle la campanita para que agarre las notificaciones para cuando un video esté listo para ver nos vemos muy pronto chao nos vemos en la próxima